Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgate. En este vídeo vamos a repasar la trayectoria del personaje de Moncho en Akineken Viva y del actor que lo interpretó, Pablo Siapela. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de Vecinos de Desengaño, esta sección donde en cada entrega repasamos la trayectoria de los personajes de Akineken Viva y del actor o actriz que interpretó a dicho personaje. Vamos a comenzar con los resultados de la última encuesta que como siempre os dejamos directamente aquí en el canal de YouTube, en la pestaña Comunidad, porque sois vosotros los que cada semana elegís de qué personaje hablamos en cada entrega de Vecinos de Desengaño. Los resultados de la última encuesta han dejado al personaje de Moncho con el 46% de los votos, Ana con un 20%, Pablo con un 16%, Gregorio con un 9% y Rocío con un 8% de los votos. Han sido más de 560 votos los recibidos en esta encuesta, así que muchísimas gracias por ese apoyo y por esa colaboración y por supuesto con casi un 50% de los votos vamos a hablar en este vídeo del personaje de Moncho y del actor Pablo Siapela, que es quien interpretó a este personaje directamente en Akineken Viva. Si no quieres perderte la próxima entrega de Vecinos de Desengaño, ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita y así te notificaremos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí, a Playgame. Vamos a comenzar con la trayectoria del personaje de Moncho. El personaje de Moncho apareció por primera vez en Akineken Viva durante la quinta temporada yéndose a vivir al segundo B con sus padres, Iginio y Mamen, con su hermana Candela y con su tía Raquel. Sin buscar trabajo y todo el día de fiesta recibía amenazas de su padre para que trajese dinero a casa o se quedaba sin el chollo. Moncho encontró trabajo como reportero de Radiopatio cuando la emisora estuvo abierta pero fue despedido con su cierre. Cuando las termitas arrasaron Desengaño 21, continuó con su familia. Sí que es verdad que el personaje de Moncho no llegó a aparecer mucho, no llegó a aparecer ni siquiera en toda la quinta temporada, creo que aproximadamente un poco más de la mitad, pero sí que creo que es un personaje que yo creo que habría tenido bastante importancia de haber tenido Akineken Viva una sexta temporada. Creo que verdaderamente este personaje se podría haber exprimido muchísimo más, que hubiese tenido más contacto en esta ocasión con algunos de los personajes. Sí que es verdad que eso lo llegamos a ver un poco al final, ya estaba empezando un poco a estar directamente en el videoclub, ya empezaba a relacionarse con Pablo, con Paco, pero sí que es verdad que debido al final de la serie pues eso no llegaron a explotarlo mucho. Yo creo que el personaje de Moncho a día de hoy continuaría igual, continuaría en este caso acoplado en casa de Iginio y de Mame y yo creo que seguiría pues en las mismas, pero sinceramente me hubiese gustado ver un poquito más de este personaje, que hubiesen explorado alguna trama propia incluso y pues eso, alguna relación con alguien del edificio yo creo que habría estado bastante bien. Si te está gustando este vídeo ya sabes, dale un fuerte like y compártelo para que llegue a más gente porque vamos con la trayectoria de Pablo Chappella. El actor Pablo Chappella debutó en el cine en el año 2003 con la película La vida mancha participando en otros films como Otro verano, Perdona si te llama amor o Viva la vida. Su debut en televisión fue en el año 2004 en la serie Hospital Central, participando también en series como Fuera de Control, Aquí no hay quien viva o La que se avecina. También ha participado en programas de televisión como Muchacha da Noi, El Paisano o Planeta Calleja. Además el actor también ha realizado varios cortometrajes y obras de teatro. Bueno, el actor Pablo Chappella es conocido en los últimos años gracias a su papel de amador en La que se avecina, en este caso un papel que le llegó gracias a la participación de Aquí no hay quien viva como el personaje de Moncho. En este caso sí que es verdad que Moncho no se pudo explorar mucho en Aquí no hay quien viva, pero gracias a esa participación consiguió fichar por La que se avecina y conseguir el papel de amador, que es el papel que le ha dado esta fama que tiene actualmente el actor, que espero por supuesto que siga explorando y que yo creo que es un actor fabuloso. Sí que es verdad que yo por ejemplo a Pablo Chappella prácticamente solamente le he visto tanto en Aquí no hay quien viva como en La que se avecina. Me gustaría sinceramente verle en algún otro papel un poquito más serio, un poquito más dramático, porque creo verdaderamente que aún tiene muchísimo que explorar. Pero me gustaría que me dieseis vuestra opinión, no solamente sobre el personaje de Moncho sino sobre el actor Pablo Chappella. Lo podéis hacer justo debajo del vídeo directamente en comentarios. Y bueno chicos, ya tenéis disponible una nueva encuesta directamente aquí en el canal de YouTube, en la pestaña Comunidad para que elijáis cuál de esos cinco personajes que os dejamos queréis que sea el protagonista de la próxima entrega de Vecinos de Desengaño. Y es que desde ya podéis votar por el personaje de Ana, Pablo, Rocío, Gregorio y Lapaqui. Así que bueno, veremos cuál será el elegido para la entrega de la próxima semana. Hasta aquí esta entrega de Vecinos de Desengaño donde hemos hablado del personaje de Moncho. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no os ha suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play game. Y el próximo vídeo que salga, play game. Chao chicos.